Bienvenidos a un programa más de curiosidades, es un placer para mí poderlos acompañar durante esta media hora en la cual vamos a ver notas de salud, de tecnología y sobre cómo combatir el cambio climático. Y entonces, hablando sobre el cambio climático, nos vamos para el espacio porque la Agencia Espacial Europea ha lanzado un nuevo satélite que recopilará datos útiles para la gente en todo el mundo. Durante al menos 7 años, el Sentinela 5 precursor monitoreará la contaminación del aire causada por actividades naturales y provocadas por el hombre y así van a poder alertar a las personas sobre la concentración de contaminación que pueden afectar su salud. Dos horas después de haber sido lanzado desde un cosmódromo ruso, Sentinel 5 precursor, 5P como abreviatura, estableció contacto con sus dos estaciones terrestres en Suecia y Canadá. Es uno de varios satélites del Programa de Observación de la Tierra de la ESA, conocida como Copérnico. Sus tres tareas son controlar la excesiva contaminación del aire, medir el daño a la capa de ozono y convencer a los escépticos de que las actividades humanas sí causan cambios en el clima. Se trata de comprender las fuentes de estos gases trazos, estos contaminantes, de dónde vienen, cómo están vinculados a actividades naturales y hechas por el hombre. Por lo tanto, hay una variedad de cosas que nos preocupan, que afectan a nuestra atmósfera y están vinculados a lo que hacemos en la Tierra. El instrumento principal a bordo, llamado TROPOMI, es un avanzado espectrómetro de imágenes que mide los cambios en la atmósfera al comparar la luz solar reflejada desde la atmósfera con la luz que viene directamente del sol. Un atributo importante de TROPOMI es su resolución mejorada. Tomará sólo tres horas para que los servidores de 5P basados en tierra conviertan los datos recogidos en información útil para el público en general, específicamente, personas que sufren enfermedades pulmonares, enfermedades cardiovasculares o asma, para que puedan tomar medidas de precaución y mitigar los efectos de la contaminación del aire. Como su nombre lo indica, 5P es un precursor del propio satélite Sentinel-5, programado para su lanzamiento en 2021. Miguel Ángel Rivera, Voz de América. Un robot acuático pequeño y lo suficientemente ágil como para caber dentro de las aperturas más pequeñas, está siendo probado en Japón antes de ser desplegado en el núcleo dañado de la planta de energía nuclear Fukushima. Este robot, controlado remotamente, puede sumergirse donde los humanos no pueden ir, localizar y remover materiales radioactivos. Llamado AVEXIS, el vehículo acuático explorador para in-situ sensing, el robot fue co-desarrollado por la Universidad de Manchester y la Universidad de Lancaster en Gran Bretaña. Ya ha demostrado su valor en Sellafield, el sitio del peor accidente nuclear de Gran Bretaña en 1957. Bajado al silo contaminado, mostró claramente los desechos y las tuberías corroídas en el agua radioactiva. A un costo de unos 13 mil dólares, AVEXIS es mucho más asequible que otros sistemas robóticos, de acuerdo a Simon Watson de la Universidad de Manchester. Lo que estamos tratando de desarrollar son sistemas robóticos móviles pequeños, de bajo costo y desechables, que se puedan utilizar en entornos peligrosos. Este vehículo aquí es AVEXIS y ha sido diseñado para caracterizar y explorar instalaciones de almacenamiento nuclear o desastres nucleares. En julio, el operador de la fallida planta nuclear Fukushima en Japón lanzó imágenes de video que mostraban grumos similares a lava que sugieren que podría haber combustible nuclear dentro de uno de los reactores dañados en el desastre de 2011. AVEXIS está siendo sometido a pruebas adicionales antes de su eventual despliegue en la médula nuclear dañada de Fukushima. Miguel Ángel Rivera, Voz de América. La idea de las ondas gravitacionales existe desde hace más de 100 años, desde que Albert Einstein postuló su existencia. Después, en 2016, los científicos demostraron su existencia utilizando detectores gigantes en forma de L, llamados observatorios de ondas gravitacionales. Y ahora los científicos pudieron observar la creación de estas ondas. Veamos cómo lo hicieron. Al observar cómo entran en colisión dos pequeñas estrellas densas de neutrón, los científicos pudieron observar directamente las ondas gravitacionales creadas en los restos interestelares. Y lo que vieron fue la creación simultánea de ondas gravitacionales y mucha luz. Pero eso no es todo, señala Daniel Holtz, de la Universidad de Chicago. No solo detectamos eso, sino que también detectamos este estallido de rayos gamma, que tampoco se había hecho nunca antes. Así que ahora, podemos decir que cuando dos estrellas de neutrones chocan entre sí, crean una explosión de rayos gamma. Conectamos dos sucesos muy misteriosos en el universo y eso es una gran hazaña. Así es como se veía. La imagen de la izquierda muestra la colisión masiva como un punto de luz un día después de la colisión. Y la imagen a la derecha, 14 días después, donde la masa de luz se ha ido. Y eso respondió una gran interrogante. Una cosa que hemos podido hacer con esto es probar que hemos detectado ondas gravitacionales, hemos detectado luz que se desvanecieron a la misma velocidad y podemos demostrar que lo hicieron con una precisión asombrosa. Otra información importante, los metales pesados que encontramos en el universo como el oro, el platino y el uranio, nacen en las colisiones de estrellas de neutrones. Otro gran misterio resuelto, pero millones más esperan ser determinados. Miguel Ángel Rivera, Voz de América. Hace muchos años las películas se editaban simplemente cortando un trozo del film que no se quería y se reemplazaba con una nueva toma. Así es exactamente como funciona la tecnología de edición de genes CRISPR, pero a nivel celular. Los investigadores ahora dicen que están cerca de poder usar esta tecnología para corregir algunas enfermedades genéticas. Es un poco difícil de ver, pero estos ratones inyectados con un gen de medusa tienen pies verdes y fluorescentes. Pero otros nacieron completamente verdes. Investigadores británicos, entre ellos el doctor Anthony Perry, eliminaron la mayor parte del verde usando la tecnología de edición de genes CRISPR. Tomamos embriones que se vuelven verdes y si nuestra estrategia de edición funciona con CRISPR-CAS9, eliminamos el verde. Así que tomamos embriones verdes que eran o debieron haber sido verdes y los transformamos en embriones no verdes, por lo que es una gran manera de demostrar el método. Estos genetistas dicen que están casi listos para incorporar la tecnología CRISPR en la lucha contra las enfermedades humanas. Verá en los próximos cinco años que esto se aplica a las enfermedades en el ganado o los cerdos, dos de los principales que son tan buenos reservorios para las enfermedades humanas. El proceso parece engañosamente simple según Jennifer Doudna de la Universidad de Berkeley. Cortar unas secuencias de genes defectuosos y reemplazarla por una que funcione normalmente. Las oportunidades con esto son realmente emocionantes y realmente profundas. Hay muchas enfermedades que tienen causas genéticas conocidas a las que ahora tenemos en principio una forma de curar. La tecnología también tiene el potencial de mejorar el valor nutricional y las tasas de crecimiento de las plantas. Luis Alberto Facal, Voz de América. Después de esta pausa comercial vamos a tener una entrevista con un doctor especialista en cáncer gástrico. Ya volvemos. Uno de los estudios epidemiológicos más grandes jamás emprendidos revela un dramático aumento en el número de niños obesos y con sobrepeso en todo el mundo en solo dos generaciones. El estudio de la Organización Mundial de la Salud y el Colegio Imperial de Londres analizó la estatura y el peso de 130 millones de personas para determinar su índice de masa corporal y los resultados son preocupantes. Desde 1975 se ha registrado un aumento de 1000% en la obesidad infantil y adolescente. Y si bien el problema es global, los cambios más dramáticos se han producido en los países de ingresos medios en Asia Oriental, Oriente Medio, el Norte de África y América Latina. Lugares que hace pocas décadas tenían baja incidencia de obesidad están de repente sufriendo una epidemia de esta. Entre los países de ingresos más altos, Estados Unidos tiene las tasas más altas de obesidad. Según los investigadores, la epidemia es resultado de la comercialización de alimentos y la formulación de políticas alimentarias en todo el mundo. Es cada vez más difícil para el individuo elegir comidas saludables por sus altos precios y los nocivos son comercializados muy agresivamente. Además, los pequeños ya no son tan activos. El estudio también analizó el número de niños y víctimas de la desnutrición que azota especialmente a las regiones más pobres del mundo, entre ellas India, que tiene la mayor prevalencia de desnutrición en el globo. Debemos lidiar con los dos temas al mismo tiempo. No podemos enfrentar la malnutrición para luego preocuparnos por el sobrepeso y la obesidad. Los autores del informe piden que los creadores de políticas encuentren maneras de hacer los alimentos saludables más asequibles a las familias y las escuelas y piden además que impongan más impuestos a las comidas nocivas. Luis Alberto Facal, Voz de América. El cáncer que más afecta a las mujeres es el de mama, a los hombres el de próstata y el segundo que más afecta a hombres y a mujeres es el cáncer gástrico. En Costa Rica existe un programa de detección temprana bastante asequible y el procedimiento se realiza con anestesia total. Entonces la gastroscopía en vez de ser un momento bastante incómodo, es un momento bastante placentero. ¿Por qué se creó el programa de detección temprana del cáncer gástrico? El programa de detección temprana del cáncer gástrico se ha creado aquí, en esta universidad, la Universidad UNIVE como un complemento a un programa que hemos venido desarrollando desde hace ya varios años en Costa Rica a raíz de la necesidad precisamente de la detección temprana del cáncer gástrico. Ya tenemos la experiencia previa trabajando junto con la escuela japonesa en la detección temprana en el diagnóstico y tratamiento. Y sabemos que el cáncer gástrico se cura si lo encontramos a tiempo y si lo tratamos como es de ver. En Costa Rica el problema del cáncer gástrico es uno de los tumores del cáncer gástrico que más mata gente, sigue siendo un problema de salud pública. En Costa Rica tenemos, por ejemplo, que en los primeros lugares en mujeres está el cáncer de mama, en el segundo lugar el cáncer gástrico, en el hombre está el cáncer de próstata y después el cáncer gástrico. La diferencia entre ellos no es mucha, quiere decir que tenemos un grave problema. Problema que arrastramos desde hace muchos años. Pero además le puedo prácticamente asegurar que los demás países de Centroamérica podemos tener situaciones muy parecidas. Yo en oportunidades he tenido la posibilidad de conversar con colegas tanto de países como Honduras, como de El Salvador, de Nicaragua y he estado en algunas reuniones médicas y nos hemos dado cuenta que el problema es alto. El problema es alto porque aparece el cáncer gástrico que aparece, pero hay que detectarlo, hay que encontrarlo. Hay que evitarlo, sí, lo podemos tratar de evitar, sí, lo podemos tratar de evitar con buena alimentación, con cuidado del estómago, no irritar el estómago, comer a nuestros tiempos, evitar los excesos de grasa, evitar lo que nosotros llamamos comidas chatarra. ¿Cuáles son los síntomas del cáncer gástrico? No hay un síntoma que sea específico, sino que uno de los síntomas son dolores, los dolores, las agruras, que llamamos, o asedias, que se llama, la distensión gástrica, el comer y que me distienda, lógicamente síntomas ya más avanzados, por ejemplo, los vómitos, que no tengan una relación como el vómito, vómitos incluso con sangre en algunas oportunidades, y lo más importante también se nota que la persona no va bien, que comienza a perder peso, comienza a verse diferente. Claro, desgraciadamente cuando vemos esos síntomas, usualmente la enfermedad está avanzada. No es que no se pueda hacer, se puede hacer mucho aún con la enfermedad avanzada, pero para hablar de curación es más fácil cuando las lesiones están comenzando. Ahora, la mala noticia es que el cáncer cuando está comenzando gástrico, usualmente no da síntomas. Entonces ahí estamos en problemas, por eso la necesidad de programas como este, que inviten a la población, a gentes mayores de 45 años, a venirse a hacer el examen, tenga o no tenga síntomas. No esperamos a tener síntomas o sentir alguna molestia, sino que vengan a hacerse el estudo. ¿Qué procedimientos se llevan a cabo durante una gastroscopía? El sistema es, bueno, la invitación primero a hacerse el examen, las personas piden su cita, se les prepara acá, se les hace previo al estudio, al examen, un chequeo de su presión arterial, de sus signos, se le hace una historia clínica para ver si hay alguna alergia o alguna intolerancia a lo que usamos. El procedimiento, una vez ya preparadita, se le pone una vía, que es un catéter para poder pasar medicamentos y lo hacemos bajo anestesia. Los dormimos y les hacemos el examen para que sea no molesto para la persona que estamos haciendo el examen y permita a nosotros revisar bien ese estómago. El paciente está acostado, se le realiza su procedimiento y después ya pasa el efecto de la anestesia y pasó. Ahora, puede ser que nosotros necesitemos, dependiendo de lo que encontramos, tomar biopsias. ¿Qué es biopsia? Biopsia es tomar una muestra de tejido del estómago y eso es una cosa muy importante también. El tomar biopsia no significa que tenga cáncer. Mucha gente dice, me tomaron biopsia, seguramente tengo cáncer. No es cierto. La biopsia es para definir qué tipo de lesión o de gastritis o de inflamación estamos viendo. Esa es una y la otra que también estamos tomando muestras para descartar la presencia en mucho de una bacteria que se llama helicobacter pylori, que nos produce una serie de trastornos gástricos o digestivos, principalmente gástricos, y también se dice que puede coadyuvar, o sea, ser copartícipe a futuro para problemas del cáncer gástrico. Según la Asociación Cardíaca Estadounidense, cuando ocurre un paro cardíaco, cada minuto que pasa antes de que llegue la ayuda, disminuye la probabilidad de sobrevivir de 7 a 10%. En una crisis, cada minuto cuenta. Y ahora los drones pueden ser rápidamente capaces de ayudar a las personas que viven en áreas rurales. El humilde drone está siendo considerado para entregar todo tipo de cosas, desde alimentos y medicinas hasta su última orden de Amazon. Pronto también podrá salvar vidas. La idea se le ocurrió a un paramédico noruego que estaba frustrado por cuánto tiempo le tomaba a las ambulancias llegar a los pacientes en las zonas rurales. Realmente no tienen la oportunidad de llegar a áreas distantes, como islas o como el archipiélago de Estocolmo, y el retraso es de unos 20, 25, 30 minutos en algunos casos. Pero los drones que llevan despibriladores, dispositivos que pueden reajustar el ritmo del corazón, podrían estar allí mucho más rápido. Y esos minutos podrían ser la diferencia entre la vida y la muerte de las personas que sufren paro cardíaco, una condición a menudo letal, en la que el corazón deja de latir normalmente. Colocando un drone en la azotea de una estación de bomberos, podríamos enviar un drone para alcanzar 10, 15, 20 kilómetros de radio en apenas 5 o 6 minutos. Y esto aumenta la posibilidad de supervivencia de 0% a quizás 20, 30, 40%. Es poco más que una idea en este momento, pero las pruebas iniciales han demostrado que los drones pueden llegar a la gente un promedio de 4 veces más rápido que las ambulancias. El equipo planea iniciar un estudio clínico en algún momento del próximo año, para ver si las entregas de drones realmente pueden salvar vidas. Henry Llanos, Voz de América. Un tratamiento innovador para la ceguera hereditaria se ha acercado un paso más a ser aprobado. Esta semana los asesores de salud de la Administración de Drogas y Alimentos recomendaron la terapia génica experimental que permite la visión al reemplazar un gen defectuoso. Hace varios meses, la fabulosa voz de Cristian Guardino lo llevó al programa de televisión nacional America's Got Talent. Aunque hoy puede ver, el joven de 17 años fue ciego durante la mayor parte de su vida, debido a una rara enfermedad ocular hereditaria. La música era terapéutica. Guardino nació con amaurosis congénita del Lever o LCA. Las personas con LCA carecen de una proteína necesaria para la parte de la retina del ojo. La retina es un tejido en la parte posterior del ojo que convierte la luz en señales que van al cerebro que nos permiten ver y comprender los objetos. Cuando Cristian Guardino tenía 12 años, participó en pruebas para una terapia genética revolucionaria llamada Luxturna. Los médicos inyectan un virus modificado que contiene el gen correctivo en la retina del paciente. Después de la intervención, cuando se entrega la copia correcta del gen a su retina, pueden comenzar a ver. Guardino y otros pacientes comenzaron a obtener su visión en solo un mes. Y mientras que la visión del adolescente no es perfecta, ya no es legalmente ciego. La luna, el sol, las estrellas y las puestas de sol han sido las cosas más asombrosas. Más de 260 genes pueden causar trastornos hereditarios de la retina que afectan a 3 millones de personas en todo el mundo. Luis Alberto Facal, Voz de América. Un estudio que incluso conmocionó a los investigadores muestra que la mayoría de las personas en países de ingresos medios y pobres sufren de dolor inimaginable y sin ayuda. Estos impactantes resultados motivaron a un grupo de investigadores a buscar una manera de ayudar a estas millones de personas que sufren innecesariamente. Un nuevo estudio encuentra que la mayoría de las personas en países de ingresos bajos y medios carecen hasta de los analgésicos más baratos para controlar el dolor agónico. Encontramos en este estudio 61 millones de personas cada año que viven y mueren de dolor y sufren de graves problemas de salud que sabemos pueden ser resueltos con cuidados paliativos y alivio de dolor. Aquí la profesora Felicia Canul visita una sala de cáncer en México. La propia cirugía de Canul contra el cáncer de mama se convirtió en el catalizador de su interés en el manejo del dolor global. Cuando pensé en otras mujeres que estaban pasando por esto, cuando pensaba en niños víctimas de quemadura, cuando se les limpia y vendan sus heridas y la agonía de eso sin alivio del dolor y luego cuando descubrí cuán barato es resolver este problema, un verdadero beneficio para todos en la salud global, fue cuando decidimos hacer algo. Presidió un estudio internacional sobre el alivio del dolor publicado en The Lancet. Los resultados sorprendieron incluso a los investigadores. Miramos a través del mundo usando como indicador el acceso a la morfina y más de 100 países podrían satisfacer menos del 30% de la necesidad de aliviar el dolor solo para los cuidados paliativos y de hecho la gran mayoría casi no tiene nada. Canul ha solicitado la ayuda del Banco Mundial para poner fin a la brecha del dolor. El objetivo es proporcionar alivio al dolor para millones de personas que realmente lo necesitan. Luis Alberto Facal, Voz de América Antes de despedirnos vamos a ver esta nota porque ya está finalizado el primer satélite centroamericano hecho en Costa Rica que se encargará de monitorear el cambio climático en un bosque en el norte de este país centroamericano. Ahora este dispositivo será enviado a Japón para ser sometido a diversas pruebas de vuelo. Se trata del proyecto Irasu, un nanosatélite de alrededor de un kilo de peso cuyo objetivo será monitorear el cambio climático mediante la transmisión de datos de crecimiento forestal, variables ambientales y carbono en los bosques tropicales de Costa Rica. La iniciativa es de la Asociación Centroamericana de Aeronáutica y del Espacio ACAE con colaboración de donantes y el Instituto Tecnológico de Costa Rica y empresas privadas. El proyecto Irasu marca el inicio de la presencia de Costa Rica en el espacio, lo que en sí mismo ya es un hito. Sin embargo, más que la creación de un satélite y el triunfo tecnológico que esto implica, Irasu es la materialización de una visión de desarrollo, donde el camino a seguir para el país lo marcan la ciencia y la tecnología. Esta visión innovadora es compartida por muchos costarricenses que vieron en el proyecto Irasu la oportunidad de demostrar que nuevos modelos de desarrollo son posibles por medio de la cooperación entre empresas privadas, academias, instituciones del Estado y sociedad civil. El ensamblaje del satélite contó con el apoyo del Tecnológico de Costa Rica y la empresa Mood Medical, la cual facilitó un cuarto especial dedicado al desarrollo de dispositivos médicos y que también hará la exportación del satélite al Instituto Tecnológico de Kyoshu en Japón, donde será sometido a pruebas de vuelo durante los próximos meses para luego ser lanzado al espacio en un lugar y fecha aún por determinar. Además del satélite, el proyecto Irasu contará con una estación remota ubicada en los chiles en la provincia de Alajuela, en el norte de Costa Rica, que es el bosque donde se recogerán los datos de crecimiento forestal y captura de carbono. El proyecto Irasu también contará con una estación en tierra, ubicada en la sede del Estatal Instituto Tecnológico de Costa Rica y que será la sede de operaciones donde se recibirá la información para ser analizada y procesada por los científicos e investigadores. Para lograr la materialización de este satélite, la Asociación Centroamericana de Aeronáutica y del Espacio efectuó el año pasado una campaña abierta al público y empresas en las que logró recaudar $75.000 para la compra de las piezas y el ensamble del dispositivo. Otro de los objetivos del proyecto es formar y desarrollar las capacidades de los profesionales y estudiantes costarricenses para llevar a cabo misiones espaciales. Pues creo que esto es un proyecto que demuestra que nuestra juventud, que hay talento, que las universidades están capacitadas, que el país tiene capacidad de emprender estos proyectos disruptivos y esperamos que esto sea un buen ejemplo para todas las universidades y todas las empresas que unidos junto con las entidades públicas podemos lanzar a este país a nuevos emprendimientos de desarrollo económico y social. El satélite fue diseñado bajo el estándar QSAT de satélites pequeños y fue declarado de interés público por el gobierno de Costa Rica en 2014. Realmente es asombroso todas estas iniciativas y todas estas nuevas tecnologías que surgen todos los días en el mundo, que se las mostramos aquí por curiosidades. Llegamos al final del programa, recuerde que este y todos los curiosidades los puede ver por YouTube y Facebook. Nos vemos en una próxima entrega. ¡Gracias!